Este es Silo de TVYoutube, estamos conmemorando en esta madrugada de hoy, 16 de mayo de 2022, dos años desde que el SBAT entró a sacar jóvenes, jovencitas, niñas, niños, abuelas de este espacio de la antigua gallera. La toma que hoy existe con este nombre de la gallera, la gallera fue un espacio precisamente donde se cuidaban gallos y también había una pista para que se enfrentaran los gallos. Y exactamente en este sitio, hace dos años, el ESMA entró en la madrugada del 16 de mayo de 2020 a sacar a unas personas de la comunidad del sector adyacente que necesitaban donde vivir porque muchos de ellos estaban pagando arrenda y se quedaron sin trabajo. En medio de la pandemia se toman este espacio y exactamente al mes entra la alcaldía de Santiago de Cali con su cuerpo del SBAT para sacar a juego limpio, a discreción con gases lacrimógenos aturdidoras, perdigones con los cuales también golpearon a las mujeres y a los niños, sobre todo a Miguelito que es el símbolo de esta toma, ya que recibió un impacto de una bala de goma disparada por un agente del SBAT en su estómago. Y eso ayudó para que separara y saliera la espada ya del sector de la gallera entre los espacios conocidos como Betania y Casa de Piedra. En el medio de esos dos sectores está la gallera y ahí ya ha crecido lentamente con casas ya en material sólido, ya avanzando con la intención de seguir viviendo aquí. Dos años pues se cumplen desde ese fatídico 16 de mayo cuando fueron capturadas dos mujeres al rato de las fundaciones como NGN21 y el doctor Palau y otras personas ayudaron para que salieran de la estación de policía de la sultana solamente capturaron mujeres quirúrgicamente y heridos unos con los ojos casi dañados y el niño Miguelito que es el símbolo de esta tragedia. 16 de mayo de 2020 16 de mayo de 2022 dos años desde que la comunidad se tomó este plazo. Con el acompañamiento de los dos Ditas Zúñiga a las familias de las galleras de la gallera, perdón, acá en la parte alta de Siloé con una falla en el celular por yublado. Bueno, usted va a acompañar a las familias el día qué? El día 20 de este mes a las 9 de la mañana hay una cita precisamente en la Secretaría de Vivienda en el barrio Versalles no sabemos Bueno, la comunidad o los líderes de acá del sector de la gallera en Siloé, cerca de la estrella han sido convocados para el día 20 a las 9 de la mañana en la Secretaría de Vivienda en Versalles a una reunión la verdad es que no conocemos bien qué es lo que se va a abordar pero estamos pendientes para cualquier cosa. Acompañamiento de los abogados para la comunidad de la gallera acá en la parte alta de Siloé en la parte alta de Siloé Un saludo Gracias por ver el video